¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Todo está explotando amigos! ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! 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 ¿Tenemos el escudo? ¡Oh! ¡Oh! ¡MECA! ¡Sonic en un meca amigos! ¡Sonic en un meca! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! No es oficial, pero tiene a Sonic y tiene a varios personajes. Miren, como pueden ver, tenemos a Amy. Bueno, no, no es Amy, ok, es una bebé. Tenemos a este, a este y a este. Y la verdad no me interesa ni en lo absoluto jugar con esos personajes. Pero bueno, aquí tenemos a Sonic, amigos, con su automóvil. Y tenemos, no sé qué es esto, paquetes. Pero bueno, hay que pagar dinero real. Y la verdad no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, la verdad. No me interesa en lo absoluto para empezar. Y es todo. Bueno, tenemos aquí la tienda. La tienda que no voy a pagar en lo absoluto nada por este juego. Porque primero necesito que lo vean, amigos. Y si les gusta este video, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Que la verdad he probado este juego y sí que está entretenido. Está entretenido, es como Mario Kart o como Sonic & Sega All-Stars Racing. Pero un poquito más sencillo. Así que, bueno, vamos a darle en Story. Vamos a darle en Start. Y vamos a empezar con la primer carrera, amigos. La primer carrerita. La anterior, jugué una porque tuve que jugarla por... Tuve que jugarla para... ¡Wow! Hoy gane. Ok, dice, tenemos aquí unos misiles. Ok. Vamos a darle con los misiles. Ya está. Y tenemos este boost. Tenemos este boost, amigos. ¡Uh! Cuidado con los automóviles, amigos. Hay que estar... Va a estar un poquito difícil. Tenemos aquí nuestra habilidad. Ya lo sé. Ahí está. Bueno, si se lo preguntan, ¿cómo rayos estoy jugando sin manos? Porque por ahí me han dicho... Este Mario, ¿cómo puede estar jugando sin manos a este juego? ¡Es imposible! Pues, es que estoy usando un emulador. Ustedes saben que yo utilizo un emulador. Pero este juego... A ver, a ver. Tenemos aquí... ¡Ah, ah, ah! No puedo ver mis habilidades. Ahí está. Ahí está. A ver. ¡Wow! Lo malo de este juego es que el volumen está muy, muy bajo, amigos. Pero... ¡Wow! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, amigos! ¡Hemos ganado! En primer lugar, no estuvo tan mal, ¿eh? Ok, vamos a darle al siguiente nivel, amigos. A ver qué tal. A ver cómo está este mapa. Tenemos aquí... Para hacernos actualizaciones. Que no me interesa, la verdad. Pero bueno, ¿vamos a hacerlo? ¡No! ¡No! Vamos a darle con lo que sigue, ¿eh? Queremos este personaje... Carrera 3. Nuestra tercera carrera, amigos. ¿Ok? Ok, empezamos rápido. Empezamos rápido. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Wow! Todo está explotando, amigos. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! 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 ¡Wow, amigos! Y tenemos aquí nuestra habilidad de cohete. ¡Oh! Tomamos estos corazones. Y ese cochinito que no sé qué hace, la verdad. Vamos a lanzar... ¡No veo mi flecha, amigos! ¡No veo mi flecha! ¡No puedo ver! ¡Ahí está! Es que todavía no configuro bien las teclas. ¡Uh! 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 ¡Wow! ¡Wow! A ver, amigos. Tengo que configurar esto antes, ¿ok? A ver. Muy bien, amigos. Ya, pues, de alguna manera creo que gané. Pero, bueno, estaba configurando los controles. Vamos a ir al siguiente, ¿ok? Ahora ya tengo los controles mejor configurados. Me está pidiendo que utilice otro personaje, amigos. Me está pidiendo que utilice otro personaje a fuerza. Ok, vamos a tener que hacerlo. Ni modo, amigos. Lo tenemos que hacer. Vamos a probarlo. La verdad que no quería porque no me interesa. Miren, allá está Sonic. Vamos a jugarle contra Sonic. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uh! Ya tenemos el Speed Boost. Yo creo que deberían... Este es un buen juego. La verdad es divertido, ¿eh? Tenemos Nitro. O no sé qué era. Era una... No era Nitro. Era... Ay, no tengo ni idea, amigos. La verdad. A ver, habilidad número uno. ¡Oh! ¡Mecha! Amigos. Tenemos un Mecha gigante. ¡Wow! Lo malo es que el volumen es muy bajito. Ya lo sé. Ya lo he utilizado. No me tienes que recordar cada mil veces. No me tienes que recordar como mil veces. Tenemos un escudo acá. Que es la habilidad número tres. Y nuestra habilidad número dos son los misiles. Digo, número uno. Ya lo sé, amigo. Ya lo sé. Deja de, por favor, decirme que... ¡Oh! 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 Amigo. Está muy, muy divertido. Ya sé, amigo. Ya sé que tengo los cohetes. Ya sé que tengo mis habilidades. No me importa tu dinero. No me importa. No te voy a dar mi dinero, amigo. No te voy a dar mi dinero. Ah, quiere que pague para que pueda seguir usando mis habilidades. ¿What? Ya, deja de recordarme. Que puedo hacerme meca. Yo lo sé. Yo lo sé. Hemos quedado en primer lugar. Porque yo soy un pro en los juegos de carreras, amigos. Yo soy un pro. No quiero jugar con... No me importa esto. Yo quiero jugar con Sonic, amigos. No con este tipo. Voy a jugar con Sonic. Ahí está. No tenías por qué obligarme a jugar con el otro, ¿eh? Nos quedan seis rayitos, amigos. Seis rayitos. Ahí está. Miren, estamos jugando contra Jet. Acá al lado, a la izquierda, tenemos a Jet. Venga. ¡Uh! ¡Uh! Super boost, amigos. Super boost. La verdad es que me está gustando este juego, ¿eh? Me está gustando. Cuidado con la mona esa que se parece a Amy. Hay que utilizar el... No, no. No me de... Ya no me interrumpas el vídeo, amigo. Ya no me interrumpas. Si no quiero utilizar mi habilidad. No la utilizo. ¿Eh? A ver, utilizamos gemitas. Necesitamos gem... ¡Hala! Tío, no. A ver. Ahí les va. ¿De qué sirve un caparazón rojo que no puede traer? Que no puede rastrear, ¿eh? Escudito. ¡No! Me importa. No hay dinero. ¡No! Tenemos que pagar para poder utilizar todas las habilidades máximas. ¡Pero no! No me digas que voy a perder esta vez, ¿eh? No me digas que voy a perder. A ver. Cuidado. Ahí les va. Ahí les va. Tomen eso. ¡No! Le ha cubierto un automóvil, amigos. Se ha cubierto de mis poderes. ¡Uh! ¡Oh! Necesitamos... Necesitamos... Tenemos nitro. Tenemos nitro. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Vamos, 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 vamos. ¿En qué lugar vamos, amigos? ¡En primero! ¡Vamos en primero! No me la creo, amigos. No me la creo. ¡No! ¡El Meca! ¡El Meca! ¡El Meca! Hay que aventarle la bomba. ¡No le hemos dado! ¡No le hemos dado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Eso! ¡Eso! Y tomó con un golpesazo. Un golpazo de... De los... ¡Ah, madre! No, 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 no Cuidado, a ver, ahí viene, ahí viene Quiero, quiero lanzar bombas o algo Quiero lanzar bombas o algo, ok Tenemos el escudo ¡Meca! Sonic en un meca, amigos Sonic en un meca ¡Hemos ganado con un meca, amigos! Sonic en un meca Y bueno, el icono por alguna razón es diferente Lo que pasa es que no pueden poner que es de Sonic, amigos Porque si ponen que es de Sonic Demandón de Sega, amigos Demandón de Sega Demanda que le mete a Sega Bueno, Sega no hace eso, no es Nintendo, no es Nintendo Pero bueno, vamos a darle a la que sigue, amigos Creo que todavía podemos jugar Unas dos carreras La verdad lo tengo que admitir Está divertido, eh Este mire tiene una nave Tiene un jet Y este tiene No sé qué es, pero este tiene una troca Un Monster Truck, o no sé, parece como un Monster Truck Y este tiene un carro deportivo Como tipo Barbie, no sé Pero Sonic es el mejor, amigos Lo siento Sonic es el mejor Punto Sega debería ser un juego así, eh De carreras de Sonic Sé que hay un Sonic and Sega World Stars Racing Para... Para... iPad, creo Pero es exclusivo para iPad No sé, pero no se puede en celulares Este Sí se puede en celulares, amigos Así que aprovechen Porque este sí que se puede Vamos a darle a la última carrera No, no creo que sea la última Penúltima Tal vez me aviente otras dos, ¿ok? Vámonos Venga ya No, porque han avanzado primero Au, 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 au Mecha, corre Mecha Les voy a dar a todos ¡Tomen! Vamos Sonic en el Mecha Mecha Sonic, amigos Mecha Sonic A ver, es que no he puesto bien los órdenes de las habilidades Tengo que pagar dinero No quiero pagar Con un cochinito Había un cochinito Tenemos nitro Boost, amigos Boost Oh, es un Mecha, amigos Deberíamos de guardarlo No sé, amigos No, creo que no deberíamos de guardarlo Porque luego nos dice Tiene que utilizar tu habilidad Y nos interrumpe el gameplay A ver, 3 Ah, el 3 es el escudo, amigos Ok, yo quiero utilizar el 1 Yo quiero utilizar el 1 No puedo porque tengo que pagar dinero Y no quiero Oh, salió volando un carro, amigos Salió volando un carro Miren ese Mecha rosa A ver, yo también quiero usar el Mecha ¡Woo! Venga Destruyendo toda la ciudad Que se supone que debería ser lo contrario Porque soy Sonic Debería salvarla En vez de destruirla Amigos Aquí tenemos un trueno El poder eléctrico de Sonic De la película Lanzamos truenos Ay, pero ya nos han repasado, amigos Vamos en segundo Tenemos una banana Amigos, no olviden que si les está gustando el video Por favor, suscríbanse al canal Activen la campanita Y déjenme en los comentarios Díganme si quieren que haga una serie completa de juegos de Sonic en móvil, amigos Juegos, no necesariamente de Sonic, sino que tengan a Sonic ¡Mira! Hay que darle duro Eso es Juegos que tengan a Sonic Que no necesariamente sean de Sega El punto es hacer una serie de juegos móviles, amigos De juegos móviles Ya sea fangames Ya sea juegos que no son oficialmente de Sega ¡Me están rebasando todos, amigos! ¡Me están rebasando todos! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo! ¡Pégale, pégale! ¡Eso! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro! ¡No! ¡Voy a perder, amigos! ¡Es la primer carrera que pierdo! ¡Es la primer carrera que pierdo! ¡No! ¡Aaah! Amigos, esto está muy mal Ya perdí, amigos Ya perdí Ya perdí Pero he quedado en tercero Así que Bueno, no queden último técnicamente Yo creo que vamos a hacer otra carrera Y lo vamos a finalizar con eso, amigos Así que díganme en la sección de comentarios En serio Si quieren que haga una serie De Sonic en móvil, amigos Porque sé que a ustedes les encanta Jugar juegos de Sonic en móvil Y voy a hacerlo, en serio Voy a buscar Todas las apps que tengan a Sonic En el juego Aunque no sean de Sonic Aunque no sean O sea, aunque no sean de SEGA Este no está hecho por SEGA Por ejemplo Este no está hecho por SEGA Bueno, vamos a darle a la siguiente carrera Con Sonic Así es Voy a mostrar en este canal Juegos de Android O de móvil Que tengan a Sonic Aunque no sean de SEGA ¿Por qué? No entiendo, amigos ¿Por qué? ¡Hala! Y tú me pegas Y yo te pego, eh Que te meto un... Una man... Un... No sé Te meto un golpazo en la cara Si te me acercas Y esos autos están volando Están mandando a volar autos, amigos Tenemos que detenerlos Vamos La verdad es que los controles están muy buenos Tengo que admitirlo Están muy buenos Vamos a darle duro a ese meca Duro a ese meca No alcancé a... No alcancé a darle Pero bueno Me voy a destransformar Y ya Venga, venga, venga Cuidado con estos Tenemos un cochinito Que la verdad no sé de qué sirve La verdad no sé Ni idea ¡Epa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me ha golpeado Y se estrella No Cuidado con la banana Digo, cuidado con el... Con el boxeador Con la banana La banana la tengo yo Tengo el... Meca ¡Vámonos! Destruyendo todo Destruyendo todo sin dudarlo Eh, vamos, amigo ¡Quítate! ¡Eh! ¿Por qué? Amigos, esto se pone muy, muy difícil Vamos Vamos No, no, no Oh, oh Se me sale la tecla Se me sale la tecla Vamos a darles duro No Perdí, amigos Perdí No No Bueno, amigos Hasta aquí voy a dejar el vídeo Espero que les haya gustado De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse Si no se ha suscrito hasta ahora Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis vídeos Y dejando su like Y compartiéndolos Que aparecen en pantalla Ahora mismo Y no olviden decirme En los comentarios Si quieren que haga esta serie De Sonic en Android Y nos vemos Hasta la próxima Chao De Sonic en Android ¡Gracias!